Para ganar un dinero adicional, Roger González ha decidido iniciar a ofrecer cheesecakes y brownies. Cuando tiene pedidos cercanos a su vivienda, utiliza su bicicleta para entregar los pedidos. Con las recientes lluvias, en Managua ha implementado medidas preventivas para viajar seguro en estas condiciones. Si según el pronóstico veo que vaya a haber, tengo que cancelar, porque la verdad que primero está el factor humano, que valores tu vida y todo eso, el producto que puedas dañar si tienes un accidente a causa de la lluvia. Entonces, lo usual es mejor posponerlo, a menos de que te quedes súper cerca y por una fuerza mayor tengas que moverte, pero sepas de que el camino no te va a traicionar, pues puedes hacerlo con mucho cuidado y suma precaución. El grupo de ciclista Crazy Bites reconoce que los riesgos a los que se enfrentan Roger es el mismo que viven cientos de ciclistas en el país durante el invierno. Por ello, recomiendan que en tanto en la ciudad y en las zonas rurales, refuercen las señales lumínicas de las bicicletas para hacerse notar en las vías. Si te mueves de noche, por ejemplo, utilizar una ropa colorida que te pueda ayudar a la visibilidad, ya sea un chaleco con reflectivo, ropa de colores, una luz trasera y una luz delantera para que los vehículos te vean y no tuples ningún mercancen. Si estás viviendo leve y por fuerza mayor tenés que moverte, usa una chaqueta, utiliza, lleva ropa de recambio para que te seques y evites que te pueda dar alguna enfermedad en las estacionarias, como por ejemplo las respiratorias, te secas, te cambias ropa. También tenés que considerar otros aspectos como que el piso está mojado y a veces en la parte en que se señala más la línea, eso es aún más deslizable. Ahora, si lo ves desde la parte de recreación o la gente que practica MTB, que le dicen ciclismo de montaña, nosotros estamos claros que es divertido hacerlo en temporada de lluvia y el ciclismo, pero también tiene sus riesgos. Uno de ellos es que tienes que tomar en cuenta que si cruzas algún río, este puede crecer y si no lo tomaste en cuenta te puedes quedar entrampado. Otro aspecto también es algo muy común son los derrumbes, la tierra queda bastante suelta, hay lugares donde uno pasa que son barrancos y te estás exponiendo a que caigan rocas o algo más peligroso, ¿verdad? La revisión mecánica también debe ser constante, puesto que las balineras, llantas y cadenas están más expuestas a sufrir daños en tiempos de lluvia. Una parte un río normal, ¿verdad? Pero cuando las calles de Managua se transforman en río, también te deja dañar más la bicicleta porque se oxida, la grasa que ya tal vez llevaba internamente la llegas a limpiar completamente y si no le das mantenimiento en un periodo corto, ya los daños son mayores, tanto de tu eje, de tu cualquier parte de la balinera o algunos factores como que tal vez estaban potencialmente en peligro y ya tienes que darle al mecánico por algo mayor. Crazy Vice hace un llamado sobre todo a quienes realizan ciclismo de montaña a cancelar este tipo de actividad en esta temporada del año y a quienes por fuerza mayor tengan que salir a acentuar las medidas preventivas. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV